Ahí está, va, si... Van a ir por el agua, por atrás Atención, hay operadores enemigos rastreando tu ubicación Esperarlos aquí, vienen por aquí Me andan rastreando Unos refuerzos en camino Las cajas de suministros fueron reabastecidas A equiparse Están aquí Están del otro lado Lo están curando, lo están curando Pero está del otro lado A ver si no me matan del castillo Nadie... Si... No está aquí De atrás Ya dije Ahí no es el castillo, en el castillo no hay nadie Es imposible entrar ahí Ya lo vi, hijo de terra Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura Solicitando reconocimiento aéreo Copiado 2B en posición Reconocimiento en línea Vente aquí conmigo Tengo la derecha La derecha La derecha La derecha Tengo la derecha Si... Tengo pedazos amarratos Aquí viene un montón de gente Quedan 10, hay que seguir presionando Aquí estamos muertos, parece que alcanza ¿Estamos muertos? Yo no lo miro Creo Ese para acá ¿Ha subido una? ¿Una? Ah, me la pegó el hijo de perra No Está bajo, trae uno con chaleco No, es un pinche casco ese de cucaracha ¿No trae escuda? Uh-huh Cucaracha ¿Tú y el único sordo? No, hay otro sordo Ya te vio a este perro Es, mira ¿Ese lo maté? Nah Fuiste uno de los últimos cinco Le pegué la pinche y me la pegó a mí Tú, bueno, ese No, no hay otro No ¡Gracial a todos!